Hola amigos de YouTube, hoy les voy a traer la construcción de un elévitrón horizontal, muy simple, hay muchos de ellos en internet, así que se los vamos a aprovechar para mostrarles. Los materiales que vamos a necesitar son 6 imanes de este tipo, como que tienen los pagoantes, yo en este caso los he sacado de un magnetrón de un microondas, este es el magnetrón y aquí tiene dos imanes, uno de cada lado, o sea que cuando encuentren algún microondas de desuso, no lo tiren, como les digo siempre, porque tiene muchas aplicaciones, muchas cosas necesarias para experimentos. Así que con esto tenemos este tipo de imán cerámico, bastante potentes también. Vamos a necesitar 6 de ellos y pegaremos 2 a la par, de modo que cuando uno intente juntarlos se separen, o sea que los polos iguales que se repelen deben estar del mismo lado. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo y luego pegamos con pegamento, con silicona, con lo que tengamos a mano, pegamos los 4 imanes. Después vamos a tomar un bolígrafo y yo por ejemplo utilice a modo de buje un taco que usan los motores de los lavarropas para pasar el perno que agarra el motor. Entra justo ahí y luego entra justo, entraría justo acá el bolígrafo. Si no consiguen estos tacos, por supuesto yo porque los tengo, lo pueden hacer lo mismo cortando una rodaja de corcho o de un tapón de botellas y le hacen un agujero con una mecha y también lo utilizan de esta misma forma para meter de centro. Para que quede así. Si les queda flojo, envolviéndole un poco de cinta de papel o cinta aisladora, así de esta forma le van a dar mayor volumen a la lapicera y va entrar justo. Y de esta forma pueden hacer esto que tenemos acá. Como es habitual en Canal El Angelito, vamos a mandar un saludo a quien ha comentado primero en un video anterior y es para Ángel Cañizales de La Tamba Puleada, Venezuela. Vaya para él, un saludo de Canal El Angelito y del mío propio también. ¿Y cómo funciona esto? Habrá observado que aquí hay una chapa doblada en forma de L, atornillada y pegada, a la cual le echo algunos puntitos marcados con un punto para que calce ligeramente la punta y pueda quedar ahí. De esta forma los imanes repelen. Hay que buscarle la posición. Por ejemplo, acá se pega. O sea, ustedes, esto es atraído, pero si yo no doy vuelta, se aleja, no queda acá, ¿ves? Hay que elegir entonces el lado que va para cada lado de modo que se repele. De este lado iría invertido. Bien, esto es lo que tenemos nosotros acá. Ahora, ¿cómo lo calibramos? El imán de atrás, el que quedaría flotando, digamos, este imán va bien en línea con los otros, en una sola línea. Si ustedes lo ven de acá, está en una sola línea. Y el imán de adelante va ligeramente desplazado hacia el costado donde va a estar el punto de apoyo. ¿Por qué? Porque estando acá puede escaparse hacia acá porque como se repele en toda forma, hay que buscar que se repele hacia el lado que está el apoyo y como de ahí no puede pasar, porque está apoyado, se mantiene en el área. También lo pueden hacer con un solo imán. Si yo saco este imán y tengo esto, el bolígrafo con uno, con uno solo, hay que corregir un poquito esta parte, ir más adentro y también queda con uno solo. O sea que si les llega a faltar un imán, funciona lo mismo con uno solo. Y puede girar un rato largo de esa forma porque el punto de apoyo es muy, muy poco, es la punta del bolígrafo que es una bolita y casi no hay fricción, entonces se mantiene bastante tiempo girando, aún apenas uno lo mueve. Aquí si yo acerro el movimiento, lo vamos a poner de costado. Y ahí pueden ver los pequeños puntitos apenas marcados que están como para que la punta del bolígrafo pueda entrar ahí y mantenerse sin resbalar, si no se resbala. Es especial para las ferias de ciencia o para las clases de física en las escuelas. Es un sencillo aparatito que cuesta poco hacerlo y puede ayudar a sacar una buena nota. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerden que aquí en Canel del Angelito van a poder ver más videos de este tipo y muchos otros también. Recuerden también darle algún me gusta si de verdad fue de su agrado, que eso ayuda a posicionar mejor los videos. Y será hasta que nos veamos.